En la tarde de hoy hemos recibido una visita por parte de la Contraloría Provincial y la Contraloría General de la República al Hospital 1D de Santa Mónica para evidenciar el estado de avance del hospital y cuáles son las gestiones que hoy están pendientes para poder hacer ya el inicio de operación de esta infraestructura y de este prestador de servicios. Entonces tuvimos la grata noticia en cuanto a que la Contraloría piensa hacer una visita a principios del próximo año por el Contralor General de la República. La infraestructura hoy se encuentra plenamente terminada, dotada en un 100%, en espera básicamente de los trámites que ya se vienen surtiendo. Estamos a portas del segundo debate con el Consejo Municipal de Pasto para que genere la autorización del traslado de la infraestructura y dotación para la fase de operación con la empresa social del estado Pasto Salud. Una vez se liquide el proyecto a través de los aplicativos correspondientes con planeación nacional y con regalías, podremos entonces surtir este proceso de autorización de entrega y la empresa social del estado Pasto Salud podrá entrar en operación de este prestador de servicios de salud para beneficiar a toda la población del municipio de Pasto. Recordarles que esta infraestructura cuenta con consulta externa médica general, vacunación, consulta de enfermería, programas de promoción y prevención, consulta médica especializada en pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía, así como estamos buscando ojalá que se pueda incluir la parte de medicina familiar. Aparte de eso tenemos servicios de hospitalización, quirófano, laboratorio clínico, imaginología, servicio farmacéutico, atención de partos y urgencias. Esperamos que en el primer trimestre del próximo año se coloque en funcionamiento, eso es la meta que nos hemos propuesto desde la Administración Municipal. El doctor Germán Chamorro de la Rosa ha sido enfático en que esta infraestructura debe entrar en operación y en funcionamiento y por eso se están surtiendo ya todos los últimos trámites para poder llevar a feliz efecto esta gran idea y poner en servicio el Hospital 1D de Santa Mónica.